Hola amigos de Comunidad Biker, por fin ya hemos terminado el cuarto tramo y la ruta del Pubay, desafío BTT de Sierra Puña, aquí estamos, ahí, en el hotel bajo el cejo que hemos hecho todo esto hoy, 53 kilómetros supuestamente un sitio bonito, donde lo haiga, es que la hallase un árbol, pues si, 150 kilómetros más o menos, quizá, ya hemos terminado, por fin, ahora nos disponemos a recogernos y a comer, a comer, si es que son horas de comer, y a buscar en a la solinera, así que amigos hasta aquí les puedo contar, desafío es Pubay, finalizado por Comunidad Biker 4 tramos, 4 días, 150 kilómetros, o sea, allí tiene un comunitario que está repudiado no puede andar, no puede andar bueno, por fin, el desafío es Pubay